El famoso Juanito habló sobre las condiciones con las que dará a Clara Brugada el puesto que él ganó en la jornada del 5 de julio. Pidió que se comprometa a que la mitad de los cargos públicos de la delegación sean para el PT y advirtió que no le importa si López Obrador o alguien más se enoja. ¿Qué tiempo vas a permanecer en frente de la delegación de Estatalatán? En los días que sean necesarios o los días que más bien que Clara Brugada o Andrés Manuel López Obrador me pidan que ya deje el cargo para que quede la compañera Clara Brugada al frente. Esta carta que vas a hacer firmar a Clara Brugada, ¿por qué se da Juanito? ¿No confías en ellos? En la política no confío en nadie, yo por eso digo no palabra de político, es palabra de Juanito. Yo me comprometí públicamente, Juanito va a cumplir. Ahora Juanito también así como ellos me hicieron jurar, me hicieron protestar, entonces ahora quiero que ellos también se comprometan o más bien Clara Brugada se comprometa y me firma ante un notario público de que la gente que va a trabajar en la delegación de Estatalatán, mi gente, la gente que me apoyó, que sea los tres años que se comprometa, los tres años que van a estar dentro de la delegación. Porque si no hay ese acuerdo, si no hay esa firma, a la delegación de mi gente podrá ser votada a los tres, cinco, diez días, al mes, no sé cuándo. ¿Protestas? ¿Cumplir con tu palabra? Esto es, si ella no acepta, Juanito, si no acepta firmar ante notario esta carta, ¿qué vas a hacer? Juanito tampoco acepta, ¿sí? Debe ser compromiso por ambas partes. Si Juanito cumple, que Clara cumpla. Juanito, ¿tú has pensado, si haces esta acción de, en cierta forma, comprometer a Clara Brugada, que cumpla sus acuerdos, que Andrés Manuel López Obrador, o qué problemas el jefe de gobierno, no sé quiénes más te puedan llamar y comentarte que las cosas no eran así, no sé. Bueno, a lo mejor más bien, no el jefe de gobierno, el jefe federal, porque con él no he platicado, sería con Obrador, porque como Obrador me hizo hacer la protesta, y así como Andrés Manuel me hizo hacer la protesta, yo también le pido que, como Juanito se comprometió, que ellos se comprometan. ¡Líbremente! Por la gente que me ha apoyado, por la gente, por mi estructura, porque Juanito también tiene estructura, y Juanito también iba a ganar, eso sí lo digo públicamente, Juanito iba a ganar, Juanito estaba bajando muy bien en Iztapalapa, y tenía todo, todo, todo para ganar. Pero estuve de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, estuve de acuerdo con Clara Brugada, y Juanito va a cumplir este compromiso. ¿Y esto significa a lo mejor que podría enojarse? ¿No te interesa o no te preocupa en cierto momento que Andrés Manuel se enoje? Pues tendrá dos trabajos, uno de enojarse, uno de contentarse, platicaré con él, y no tengo la confianza, sinceramente, por eso quiero que me firmen ante un notario. ¡Yo soy la candidata oficial del PRN! Clara Brugada, se enoja ella, se enoja a Andrés Manuel López Obrador, ¿eso a ti no te va a impedir gobernar ni seguir adelante? A mí no me impide nada de eso, Juanito fue el que ganó, Juanito es el delegado electo, y Juanito gobernó a Iztapalapa. Juanito, ¿qué te ofrecieron para dejar tu candidatura? No, no me ofrecieron nada, simplemente fue una palabra nomás de que el día, el día de la protesta, el día de la protesta, fue el único que cuando me dijo Andrés Manuel, que si, cuando me dijo que por sí mismo no iba yo a ganar, fue el primer día que se dio un encuentro con Andrés Manuel, después de mucho tiempo, pero sobre la campaña de Iztapalapa, sobre la candidatura de Juanito. Entonces, antes de ese día, no hubo un acercamiento con Clara Brugada y Andrés Manuel López Obrador, antes de que subieras al templete con ellos. No, 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 no hubo ningún acercamiento con Clara, ni con Andrés Manuel, yo simplemente no quería ningún encuentro con ellos, en Oroña me estuvo buscando muchas veces, y no, yo no quería, hasta que se dio ese día, hasta que dio la fecha. Vamos a apoyar el movimiento, todo sea por el movimiento, y Juanito va a estar apoyando todo lo que sea Andrés Manuel López Obrador. Y si Andrés Manuel ahorita en estos días no es el mejor posicionado, que sea a Marcelo Obrador, pues yo estaré apoyando a Marcelo Obrador. ¡Gracias!